Quiereme Piénsalo solo un instante, escuche a un solo latido Que en amor nunca regresa el momento que se ha ido A flor de labio te traigo promesas sin condiciones Amor que viene a entregarse sin preguntar las razones Te ofrezco mi vida limpia, te pido tu sangre nueva Te doy mis cinco sentidos y dame tu primavera A flor de labio te traigo promesas sin condiciones Amor que viene a entregarse sin preguntar las razones Te ofrezco mi vida limpia, te pido tu sangre nueva Te doy mis cinco sentidos y dame tu primavera Te doy mis cinco sentidos y dame tu primavera